Oscar, si hoy tuvieras que hacer algo más como presidente del Comité Central, ¿qué harías primero? Buscar mucha mayor unión entre las comunidades. Creo que tenemos mucho que trabajar para entender que somos una comunidad de comunidades. Creo que tenemos mucho más en común y creo que debemos enriquecernos justamente, logrando mucho mayor sinergia entre las actividades de cada comunidad para lograr un bien común. ¿Cuál crees que sea la labor más importante hoy y ha sido de Comité Central? La representación de las comunidades. Creo que la imagen que proyectemos siempre tiene que ser una imagen de unidad. Como lo dijo uno de los expresidentes, somos una comunidad muy fuerte en cuanto al desempeño que hacemos en México. Tenemos que exacerbar eso para seguir teniendo la fuerza que tenemos. Mientras fuiste presidente, ¿cuál fue tu mayor reto o cuál fue el mayor momento en que dijiste ¿Qué está sucediendo? Y lo resolvimos así. ¿Cuál fue la mayor cosa que te enfrentaste? Bueno, lo que mencioné, yo creo que cuando hubo el conflicto post-Espejos, había una situación muy tensa dentro de la armonía comunitaria. Y el lograr que se haya firmado el documento de respeto y el haber logrado la unidad que logramos y que haya prevalecido hasta la fecha, creo que fue un impas muy importante que nos permitió seguir con la unidad que hoy tenemos. Eso habla de que no nada más es hacia afuera, sino hacia adentro, la labor del Comité Central. El trabajo del Comité Central es inclusive ser facilitador de todas las iniciativas y actividades que se hacen por parte de las diferentes comunidades. Y por supuesto, hacia el exterior de la representación. Pues muchísimas gracias por tu gran labor, no nada más al frente del Comité Central, sino lo que has hecho comunitariamente y esperamos seguir debiendo en ella. Muchas gracias, igualmente. Fule, ¿cuál crees hoy en día es el mayor reto de la comunidad, tanto hacia afuera de la comunidad como hacia adentro de la comunidad, tú como presidente? El mayor reto es mantener el nivel de interlocución responsable y serio que hemos tenido en los últimos años a todas las instancias, ya sea el gobierno federal, estatal y municipal. Poder mantener este nivel en el futuro es la clave del éxito. No podemos aflojar el paso. ¿Cómo ves el cambio del Comité Central de cuando se formó al día de hoy? ¿Algún cambio o sigue siendo como era antes y hacia qué va? Creo que hemos tenido la gran virtud de poder ir construyendo sobre el trabajo anterior. Eso es algo que a las instituciones le da mucho. Llegar y no encontrar instituciones que hay que arreglar, que hay que modificar, que hay que cambiar el rumbo. Esta institución ha continuado con su rumbo, con el estilo personal de cada quien, pero construyendo sobre los proyectos que nuestros antecesores han hecho. Y un evento como este, pues es lo que nos muestra, ¿no? Como todos podemos estar sentados juntos, construyendo por el bien común. Pues muchísimas gracias, presidentas, por tu labor y gracias por tan interesante plática. Simón, señor ingeniero Simón Nizán, ¿qué le dejó ser presidente del Comité Central? Primero. Lo más bonito del Comité Central es ver a la comunidad judía unida y como una sola voz, bien representada y realmente yo creo que es lo más importante que yo he hecho en mi vida. ¿Qué le faltó dentro del Comité Central o qué le gustaría haber hecho más dentro del Comité Central? Yo pienso que todos los presidentes en su época van haciendo, a nosotros nos tocó el cambio total, con el parte de la historia y básicamente, ¿me entiendes? Avanzamos, pero la consolidación se hace día a día con trabajo. Si hoy tuviera que hacer algo como Comité Central, ¿qué haría dentro de la comunidad con todo esto? Más trabajo intercomunitario. Trabajo intercomunitario, el futuro de la comunidad es una sola comunidad. Ya casi se va, pero todavía hay que trabajar mucho. Que todo, por economía también, las cosas médicas en un solo grupo, las cosas de Akshará, todo debe ya pensarse porque ya es una comunidad intercomunitaria. Por eso en Diario Judío lo que tratamos de hacer es ser el órgano de información para toda la comunidad judía de México. Porque creemos que es importante que haya una, aunque con diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y diferentes... Yo creo que la gente está preparada, igualmente en una cuestión de medios, en tener el mejor medio, con la participación plural. No se trata de solamente tener unas ideas de X o Y comunidad. La comunidad tiene que toda ser igual. Por eso yo comenté que nos sentamos por primera vez en la historia, en la mesa directiva, al mismo nivel. Y pues felicidades, felicidades por su labor, felicidades por haber hecho los primeros pasos para llegar a tener una comunidad judía de México como tal. Gracias.